Buenos días a todos y a todas. Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, quiero dirigirme a todos vosotros, dándoos el mayor reconocimiento por el trabajo que habéis hecho durante este año en distintos proyectos de solidaridad y de cooperación. En estos proyectos habéis participado más de 600 personas, trabajadores de TMB, y quiero agradeceroslo especialmente. También quiero tener en cuenta que este año está siendo un año muy complicado para todos nosotros, por el propio COVID, y esto ha hecho que todos los trabajadores de TMB hayan tenido que hacer un esfuerzo especial y que TMB haya estado en todo momento en la calle dando servicio a los ciudadanos que más lo necesitaban. Gracias a todos también. Esto encaja además dentro de la movilidad con valores, que es el término que vosotros mismos habéis dado, y creo que es muy importante. Movemos a las personas y además tenemos valores. TMB lleva más de 20 años trabajando en distintos proyectos de solidaridad, en distintos proyectos de cooperación, con fundaciones como la Fundación Goodman, y con muchas personas trabajando de manera desinteresada en dichos proyectos. Este año, este año tan duro como decía antes, además ha habido un acto, un proyecto que se ha desarrollado de manera especial, que ha sido el traslado a los enfermos de COVID, a través del cual vosotros habéis colaborado en que más de 570 personas enfermas hayan utilizado estos servicios. Quiero reconocer además especialmente que desde el mismo momento en que hicimos la llamada y la propuesta fueron muchísimos los trabajadores de TMB que se ofrecieron para hacer este servicio. Gracias a todos. Y para terminar, lo que sí me gustaría es decir que desde el punto de vista personal me hubiese gustado mucho estar personalmente con vosotros, daros un abrazo, hoy no ha podido ser, espero que en próximas ocasiones, en próximos años sí pueda ser, pero quiero transmitiros el orgullo que personalmente tengo y toda la organización tenemos del trabajo que hacéis todos vosotros y animaros a que lo sigáis haciendo en el futuro y agradeciéndoos personalmente y en el conjunto de la empresa por todo este esfuerzo que hacéis. Muchas gracias. 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 Gracias.